Saludo con gusto a la audiencia de Poder Informativo en este lunes 3 de julio del año 2023. Estamos iniciando mes e iniciando semana. Quiero traer a comentario dos temas que me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, el que los partidos y organizaciones sociales y civiles que no están de acuerdo con Morena, ni quieren que vuelvan a ganar las próximas elecciones, ni que tenga mayoría en los congresos, a diferencia de lo que trataba de pronosticar tanto López Obrador como sus seguidores, de que el PRI, PAN, el PRD y la sociedad civil no podrían ponerse de acuerdo, pues ¿qué creen? Sí se pusieron de acuerdo. Decían que no serían capaces de acordar unidos un método para seleccionar a su candidato a la presidencia de la República y pues siempre sí se pusieron de acuerdo y en una gran unidad. Cuando dijeron que no había figuras políticas que pudieran competirle desde la oposición a Morena ni a Susa Chichingles, pues fíjense que se equivocaron también, pues surgieron varios, pero destacó esta semana Xochitl Galvez, quien se perfila como una seria adversaria de Morena a la presidencia y que puede ganarle a cualquiera de los candidatos de Morena. No nada más contrasta el método escogido por la oposición con el método escogido por López Obrador, ya que este método del Frente Amplio va a ser participativo, va a ser democrático y va a involucrar al pueblo en una elección directa en urnas, mientras que en Morena, como ya sabemos, pues va a ser impuesto por la voluntad de un solo hombre de López Obrador y nadie más, como todos lo sabemos y además sabemos, decidirá y lo más grave, quiere imponer a Claudia Sheinbaum. Porque mientras en la oposición se van a contrastar y se van a consultar ideas y problemas para resolver el futuro del país, del lado de Morena, pues siguen buscando culpables en el pasado, como lo hace López Obrador todos los días y lo repiten sus achichincles, que por cierto son muy malos precandidatos, porque andan prometiendo una continuidad y una profundización de la desgracia en la que han convertido a este país en tan solo cinco años. Porque a diferencia de Morena, en donde se están dando estos precandidatos hasta con la cubeta, con esas campañas de desprestigio, por ejemplo, contra Adán Augusto y contra Marcelo, que todos saben que son auspiciadas y pagadas por Claudia Sheinbaum, quien ha recurrido a lo más bajo y puerco de la política, el golpeteo, la calumnia y la denostación de sus colegas del proceso interno en contra de lo que habían acordado. Seguramente Adán y Marcelo, pues no se van a quedar de brazos cruzados, porque la señora Sheinbaum, pues tampoco es un alma de Dios, al contrario, tiene serios y graves problemas y una larguísima cola de pendientes que seguramente en los próximos días se denunciarán por parte de sus propios adversarios. Porque, pues lo estamos viviendo en Tabasco, ese pleito entre May y sus seguidores y Adán Augusto y sus funcionarios del gobierno, como el pleito con este tema del agua en Comalcalco, con los señalamientos de su presidente municipal, de que en este gobierno de Adán Augusto, encargado provisionalmente al capitán Carlos Merino, pues dice él que no hay morenistas, sino puros priistas, y que Adán solo sabe gobernar con priistas. Graves y fuertes señalamientos que demuestran que los amigos dentro de Morena son de mentira y los enemigos son de verdad. Se dice que seguramente tratarán de dejar fuera de la jugada a May, tratando de pretextarle que la candidatura tendrá que ser para una mujer, y que seguramente tratarán de imponer a la hermana de Adán Augusto, a Rosalinda López, quien es esposa del gobernador de Chiapas, y funcionaria de Hacienda. Pero también, seguro estoy porque así lo he escuchado, que May y su gente no se van a quedar de brazos cruzados si intentan hacerle esa cochina jugarreta. Por otro lado, es evidente que la desesperación de los partidos socios de Morena, el Verde y el PT, aunque pretenden acomodarse bajo su cobijo, pues ya esta semana que pasó la dirigente de Morena en Tabasco les dijo que no coman ansias, que vámonos calmados, porque todavía no es seguro que vayan a ir juntos en la elección local, y que ni siquiera de ese tema se han juntado para platicarlo en forma. O sea, las cosas ya se ven diferentes, los escenarios están cambiando, habrá competencia, habrá candidaturas de oposición, porque los resultados de Morena en México, pero sobre todo aquí en Tabasco, pues son muy malos, porque no se notó la mano amiga del presidente tabasqueño, porque de nada sirvió votar 6 de 6, si Tabasco, cuando estaba peor como decían los de Morena, pues resulta que estábamos mejor. Ya veremos qué pasa en estas semanas que vienen, se aproximan además las visitas obligadas de Claudia Sheinbaum a Tabasco, igual de Adán Augusto y de Marcelo Ebrard, y ahí veremos de qué color pinta el verde y de qué lado masca la iguana. Ya veremos con cuántos fieles seguidores cuenta cada quien, mientras tanto, todos los demás, cuídense, que pasen buena semana. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.